Y adentro, si me preguntan cuál es, la niña que más yo quiero, es cordobesa y nació, a orillas del río tercero, es cordobesa y nació. Gracias. 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 honor estar con ustedes aquí en este hermoso lugar. Gracias por la invitación, gracias por pensar en nosotros para compartir este festival. Gracias por la invitación, por su presencia. Hoy en día la presencia vale más que hace algunos años. La tecnología nos ha ganado mucho y a veces perdemos ese contacto con nosotros. Gracias a todos y cada uno de los presentes esta noche. Gracias. Se trata pues de expresar, hace unos momentos me preguntaban en una pequeña entrevista acerca de lo que sufre nuestro Latinoamérica por tantas situaciones que hay, pero lo que no se puede pasar por alto es precisamente expresar nuestro sufrimiento, nuestro sentir a través de nuestras emociones, a través de las canciones. Que esta noche sea una noche de expresión. Que haya alegría, que haya llanto, que haya de todo, de todo. Risas, mucha, mucha risa también. Oye, esto es un tema, un tema que grabé hace muchos años y estaba un tanto olvidado en el disco Trozos de mi alma. Con mucho amor para ustedes, ojalá les guste, se llama, se va muriendo mi alma, va. Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo, ah, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día, el cielo de mi esperanza. Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo, 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 ya tienes abrigo. Por pensar que tú volverás conmigo, ya tienes abrigo, ya tienes abrigo, ya tienes abrigo, ya tienes abrigo, ya tienes abrigo. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentir. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Bellas. Olvidar, como es posible olvidar. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo llena y tú, ni te acuerdas de mí. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Levantaron un recadito aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos a bailar un poquito. Vengan chicas, un aplauso a estas chicas, por favor. Vamos a estrenar una canción. ¡Venga! ¡Papa! ¡Venga! 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 No te creo Tus pensamientos En fin te quieren Con la pureza De tus deseos Si lo prefieres Ya no te veo Que no me quieres No te lo creo Aunque me mates De indiferencia Yo sé que vives Pensando en mí De tus ojitos La transparencia Es lo que me enamoro De ti En ese llanto Que derramaste Aunque quisiste No me salí Adiós, adiós Mi chiquitita Yo no soy nadie Pa' decidir Vamos a hacerte Como prefieres Yo no te voy A contradecir Más de eso Que tú ya no me quieres Con esa duda Me de morir Hay muchas cosas que en el camino Se aprenden para ya no olvidar Y una es que a nuestro destino Enamorados hay que llegar Por eso aquí en mi corazoncito Hasta el final Hasta el final te voy a llevar Adiós, adiós Y aquí en ti Esta mañana Muy lejos estaré Alguna noche A las estrellas Si aún me quieres Preguntar Y aunque me digas Y si prometo Que nunca Regresaré Regresaré Ay Dios mío Oye me cansé un poquito Tú Ya mis 44 años Me empiezan a pesar No se creo 45 Usted me lleva muy bien La cuenta maestro Hay amores que solo Solo están dentro De nuestro corazón El amor verdadero Siempre está en el centro De nuestro corazón A veces físicamente No podemos tener A la persona Que queremos Por circunstancias De este mundo Pero el amor Como es divino Todo lo puede Si señor Esta canción Habla Habla de ese amor De ese eterno amor De ese eterno amor secreto Vamos a moverlos Un poquito Venga ¡Venga! 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 No voy a buscar tu amor Porque estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No puedo amarte No tengo las intenciones De telefonizarme No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida He pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien es que ahora estemos cerca y a tu lado Aún será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Vamos a luchar por él y a evitar que algo puedan estimarlo Yo también piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos . . ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Disculpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Yo no encuentro mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Me diré aunque será Mi mayor sacrificio Discúlpame A veces un error puede invarte El aterrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniendo en las manos ¿Qué tal? ¿Con qué puedes sacar? Que los igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprezo Me ha de llevarme ¡Muchas gracias! Abri los regalos ¿Puedo abrirlo? Pues no me da tiempo aquí Bueno, será ¡Vámonos! Esta canción ya es un clásico de este servidor Y esta no solo se canta Sino se baila ¡Venga maestro, sale! A ver A ver ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Música Como el mismo sol que a tu día le diera abrigo a mi existida Tuve que para mi niña pena resistía caminando mi dolor Era que el amor no me dejaba continuando por ti mis labios para no llorar ¡Olé! Y morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Eres la mujer que te va Tu ansiedad se siempre va Morenita yo a tu año no estar contigo Si tienes la soledad me estoy en todo Y yo lo siento en tu corazón serio Y el destino de tus brazos me ganó ¡Papá! Ahora sí todos vengan Morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Y el destino de tus brazos me ganó Tu ansiedad se siempre va Morenita yo a tu año no estar contigo Si tienes la soledad me estoy en todo Y yo lo entiendo como sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó Y el destino de tus brazos me ganó Y el destino de tus brazos me ganó Y el destino de tus brazos me ganó Hey! Si me canso acá Y el destino de tus brazos me ganó Esta canción la estamos todavía promocionando Ojalá que sea desagrado Se llama Estaré Contigo Con mucho amor Estaré contigo Cuando veo que En tus noches más En sábanas frías Cuando ya no puedes Concibir el sueño Cuando tus deseos Llamen a su dueño Estaré contigo Cuando tú lo quieres Tire el todo en fin Buena primavera Cuando necesitas Volar a otro mundo Y no me suena Se viento a otro mundo Quiero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba Quedarme contigo Es lo que yo siento De ser posible Desde este momento Estaré contigo Cuando estés cansado Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero entrenar Que me hace extrañar Cuando ya no pueda Volver a tu lado Que no pase tanto tiempo Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento En cualquier momento Que no es lo que yo siento Oye Hay un clásico, una canción Que ha sido Pasaporte Yo quisiera enviar un abrazo grande A todas las personas que nos están viendo por la televisión Allá en su casita, en cualquier lado De este hermoso país Un abrazo cariñoso Y lleno de agradecimiento Por su cariño también, gracias de corazón Un aplauso de aquí de Villa María para ustedes también Que viva la Argentina, sí señor Esta canción ha sido Pasaporte para este servidor de la época de Bukis Desde la época allá de Bukis Esta canción pues fue como un pasaporte Para viajar a muchos, muchos lugares Vamos a recordarla aquí esta noche Con mucho amor ¡Venga! ¡Gracias! 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 Fíjese, usted me dijo hace rato, cantamos Ahí en el camerino, y me dijo, oye, pero vamos a ponernos de acuerdo, lo haremos Y la verdad que muy rápida, muy rápida A ver, maestro ¿Cómo anda usted? Toca, cántele un poquito ¡Ja, ja, ja! Lo más importante Lo más importante Para estar contentos, para estar sanos Para estar en plenitud En este mundo es Estar enamorados Muy enamorados Estar conectados con la energía divina, con la energía suprema Esa que nos cura, esa que nos consuela Esa que nos alienta, que nos motiva El amor, el amor Hay que atraparlo todos los días, el amor es cosa De alimentarlo todos, todos los días Nada más importante que estar enamorados Estando enamorados no hace falta nada Absolutamente nada Porque el amor El amor El amor mismo es Dios Dios, Dios, Dios es el amor Vamos a cantarle A el amor A el amor Pero No con la voz Sino con el alma esta noche Esta canción que escribí Yo creo que unos 15 minutos Porque, ¿saben por qué? Porque estaba muy enamorado cuando la escribí Pero eso no es lo importante Lo importante es que Sigo muy enamorado ¡Venga, beso, voy! Seinlera Levantan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Que hoy no se está amaneciendo Sólo nuestras almas saben que es lo que está Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más follos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivido El destino Pues este amor tan bonito que se anunció en el camino Tiene la venia bendita dentro de los ojos divinos A ver ese grito Platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Besar así despacito y el antiguo sigue el destino El destino Pues este amor tan bonito que se anunció en el camino Tiene la venia bendita dentro de los ojos divinos ¡Gracias! 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 Que hermoso clima Gracias a Dios por este clima maravilloso A veces nos quedan muchas cosas por decir en el alma A veces no tenemos como el valor de hablar las cosas más íntimas Lo que queda en nuestro corazón Y que nos da miedo expresar por herir a quien está muchas veces a nuestro lado Sin embargo, creo que hay un momento de expresar, de decir Aunque sea doloroso, hay que expresar lo que sentimos Hay relaciones que no van más allá de donde pensamos Es algo natural Esto puede pasar Y pasa Sin embargo, lo que no pasa es que no desahogamos lo que queremos expresar Esta canción sirve para esto, con mucho amor ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después Después, de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado, ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y aloranzas, nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso, no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino, donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acaba nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener, ni dar valor a aquel amor Y ahora se asenta Ya esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo contigo Si me quedo aquí contigo No consigue reconocer, que se atrapó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener, ni dar valor a aquel amor Que no supimos retener, ni dar valor a aquel amor Y ahora se asenta Que esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo 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 Yo solamente cobro Yo solamente cobro las regalías Si me quedo aquí contigo 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 Y con tu recuerdo Si me quedo aquí contigo 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 Yo aquí entre la lada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cielen mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi Padre real? ¿Dónde está mi Padre real? Día de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!